si es momento de dar otra triste triste noticia si nos fue otro grande del ron mexicano Efraín Naranjo no se saben los motivos pero desde aquí desde este vídeo desde este canal o si el vídeo quiero unirme a la a esta pérdida un gran pésame para toda su familia pronta resignación la vida sigue quiero recordarles que la vida sigue a pesar de todo lo que esté pasando a nivel mundial la vida sigue el problema que tenemos que prepararnos porque cómo nos va a agarrar todo esto no se sabe de qué falleció la verdad no se sabe pero pues es triste es triste siempre saber esas noticias de que nuestros grandes músicos de rock mexicano pues ya no están con nosotros no qué va a pasar con el rock mexicano esa es la gran pregunta qué va a pasar y pues bueno pues voy a cantar esta canción de precisamente del grupo carátula de Efraín Naranjo tiene muchísimos éxitos pero una de sus canciones que a mí me agradan y que creo que marcaron mi infancia mi adolescencia también sería esta canción que dice así miren cuánto cariño fingía al lado de ese querer cuánto tiempo me esperaba sólo por volverme a ver volverme a ver pero pasaba un tiempo mi corazón me ganó no supe cómo y cuándo de ella se enamoró se enamoró pero el amor se acabó algún día se arrepintió de haber sido mía me dije muy tiernamente no me digas adiós qué otra canción otro tema tiene bastantes éxitos está ahí está cuántas noches sin dormir cuántas noches de pasión cuántas veces te sentí venir a mis brazos corazón por ahí va no por ahí va y varias canciones así que por decir a ver si me acuerdo de esta que dice en el fin de la distancia hay un fin de la distancia hay un gran luz que se empieza a extinguir desde tu partida yo no soy el mismo ya no hay gran no tengo nada por qué vivir este vacío que tú dejaste no sé lo llena el lujo y llena el alcohol no sé no sé no sé no sé y de varios no sé sí me gusta demasiado el rock urbano en ese tiempo pues ahora sí que me sabía todas no pero pues me tuve que casar tuve hijos entonces trabajo todo te van alejando un poco no pero nunca pierdes esa pasión por el rock o también esta canción que esta canción que se llama la golf a algo así no me imagino que va en la muy bien pintada muy bien pintada y ajustado el pantalón un flop a medias teclas y luego a escuchar rock and roll muy bien pintada a donde quiera que vas y la banda lo pregona siempre que te ve pasar muy bien pintada muy bien pintada y ajustado el pantalón un flop a medias teclas y luego a escuchar rock and roll el coro como es pero no, 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 no eres lo que ellos piensan pero no, 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 si tú eres tan discreta esta parte me gusta demasiado muy bien tú sigues siendo virgen a pesar que con cualquiera te acuestas wow no quiero ni pensar na 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 lo que puede pasar na 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 si tus ganas de caldear na 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 no puedes ocultar la na 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 wow un cachito, a ver esta, esta por si no te vuelvo a ver déjame tocar tu pelo hoy por última vez hoy por última vez déjame estrechar mis manos recordando los días felices del ayer por si no te vuelvo a ver por si no te vuelvo a ver déjame sentirme viva hasta el amanecer déjame recorrer tu cuerpo y aprender de ti hasta desfallecer wow y como dice por si no te vuelvo a ver no te olvides de lo nuestro de aquel pacto que cerramos tú y yo con una lágrima de amor wow nunca, nunca morirá nunca se irá de nuestros corazones el Fernando Adán nunca nos dejó bastantes canciones muy perras muy chingonas a ver vamos a ver si hay otra que me acuerde de él esta la de la golfa ya me la canté la de por si no te vuelvo a ver forjando sueños o esta sería ah ya me acordé hay recuerdos no algo así muy bien pintada y ajustada no es la de no es otra hay otra canción que me encanta de señora luna señora luna no esta también está bien chingona pero no recuerdo ya los los acordes siempre te simplemente le estoy recordando que es lo que Efes Naranjo dejó dejó muchísimas canciones muchísimos éxitos y creo que esta canción la grabó ya no sé en cuál disco pero es de del grupo concreto del vocalista del grupo concreto se la dejó que grabaran con discos Denver la de ah lo prefiero así yo disfruté mucho esta canción a escucharla con la voz de Efren Naranjo se oyó bien chingona esperándote mi amor y nunca llegas desesperado por estar solo contigo yo no comprendo no mi amor cuál es el motivo que tú no quieres regresar conmigo un pequeño homenaje con todo respeto para Efren Naranjo que descanse en paz resignación y pronta recuperación a toda su familia que Dios los bendiga nos vemos en el próximo video bye